Y seguimos con la serie del legado Y yo sé que la semana pasada fueron como cosas que se que se movieron en nuestras vidas Porque nuestro pastor hablaba acerca que el orden de Dios tiene que el gobierno de Dios El orden de Dios tiene que reproducir una matemática de bendición en tu vida Los propósitos de Dios, no hay tal cosa que la bendición de Dios esté en tu vida El orden de Dios y que la ecuación te dé negativa, es imposible Y yo declaro que yo vengo a sumar a tu vida en este día Vengo a traer valor a lo que Dios ya ha hablado a tu vida Porque yo veo tu vida y yo digo yo tengo que añadir valor Esa frase la cojo de Pastor Abel Cuando yo predico esa palabra se queda con nosotros, pero nosotros Ecclesia en New York añade valor a las personas Añade valor a cada persona que tú te encuentras Y cuando tú entiendes que lo que el orden de Dios produce esa bendición Para que tú puedas vivir una vida llena de propósito Y más que nunca necesitamos en este tiempo depender de Dios Es necesario, es como que tú eres un pez y te sacan del agua No vas a poder respirar, esa es la vida de Dios Tú fuiste diseñado para vivir una vida abundante Una vida plena en Dios Mi título se llama Es Reconnect, es volver a conectarte y tú vas a entender por qué En el corazón de Dios fue siempre diseñar ese hábitat Ese lugar donde tú necesites y recibas todos los nutrientes de parte de Dios Y cuando Dios plantó a Adán y Eva en el Edén El corazón de Dios fue que ellos dependieran de Dios completamente Para todo Y cuál fue el pecado de Adán y Eva Fue el dejar de confiar y depender de Dios Todo el que se desconecta del diseño de Dios está diseñado a morir Cuando tú te desconectas de esa vida Es como, fíjate Si tú tienes un jardín y coges una flor Y la pones en un vasito de agua No se va a marchitar inmediatamente Hay todavía una vida que le queda a esa flor Y va a durar posiblemente dos o tres días Pero no te va a durar un mes No te va a durar un año, dos años Porque la vida que quedó en esa flor que tú arrancaste O sea, esa flor está diseñada para estar arraigada en una planta En una raíz, en una superficie que le da vida Y cuando tú eres arrancado de ahí Tú puedes decir, pero es que me está yendo bien por ahora Por momentáneamente Cuando tú te desconectas de eso Tú empiezas a funcionar en tus dones Posiblemente en los talentos que tú tienes Pero es temporalmente Y yo creo que tú hagas quizás inventario en tu vida Y digas es que muchas personas Y este tema de dependencia es algo delicado ¿Por qué digo? Porque vivimos en un tiempo que la gente Quiere depender, pero depender de cosas No de Él Depender y eso a mí me Hay tanto en mi corazón para hablarte Que yo le decía a Dios Permíteme expresar lo que está en tu corazón Y más que nunca nos vemos adictos a situaciones A relaciones tóxicas Dependente de personas, de cosas, de adicciones Porque eso es lo que te da esa identidad Esa vida que tú necesitas Porque como estás desconectado Tienes que buscar algo artificial Y ese oxígeno te va a costar Porque no te lo van a dar gratis Si tú dependes de una amiga Para poder salir adelante Llegará un momento que esa persona Te va a cerrar la puerta Todo ser humano en algún momento Te va a dejar Toda educación va a llegar hasta cierto punto ¿Hasta cuándo tú vas a comer ese plato exquisito? Llega un momento que te vas a cansar de él Tú puedes tener la mejor cartera Pero en algún momento que ya estoy cansada de verla Todo tiene como una fecha de expiración Si se puede decir Y por eso es que esta tierra está como está Porque está desconectada de la vida de Dios Y si tú te sientes luchando contra la corriente Es que posiblemente tú te hayas desconectado Y cuando yo me veo luchando Yo digo wow Tengo que ir a la fuente A donde yo fui creada A lo que me da vida Porque cuando tú te encuentras luchando Como por sobrevivir y respirar Siento como que me falta el aire Siento que la vida se me va Son señales de que en realidad Hay algo con esa conexión Y en pocas palabras Cuando Adán come Cuando Adán y Eva comen de ese fruto Que no deberían haber comido Se creen ellos una independencia Y hoy tienen una característica Que está reservada exclusivamente para Dios Y esa es la característica Es de autodirigirse En pocas palabras es como Yo no necesito tu gobierno Dios Yo me quiero Yo quiero hacer cuando yo quiera Como sea Entonces en pocas palabras A Adán y Eva le dijeron Yo no queremos tu gobierno Yo quiero hacer Mis cosas a mi manera Y ahí fue cuando esa conexión Se interrumpió Y empieza el hombre a crear Como dije ahorita Esa vida artificial Esa vida que es momentáneamente Que vienen y van Y por eso es que el hombre Se siente dependiente Que tiene que buscar algo Siempre hay algo dependiente Que tú vas Una fuente que tú vas a ir Si tú no vas a Dios Está yendo a otra fuente Y como dije antes Todo lo que el ser humano emprenda Sin Dios Va rumbo a la deriva Y no es que Dios no quiera Que tú tengas Voy a decir Que tomes decisiones Pero en realidad Tenemos que ver En qué confiamos En nuestras capacidades En qué estamos confiando Nuestra vida Tiene que ser diseñada A esa dependencia De Dios Y no algo de algo religioso O sea Yo me necesito conectar Para yo estar aquí parada Sí Necesito estar conectada Con Dios Pero esto es siempre Esto no es Porque voy a predicar Me conecto con Dios Porque soy pactora Tengo que conectar Porque voy a predicar Eso solamente es una función De mi vida Y quizás No, quizás No escuches mucho de eso Porque posiblemente Ah, tiene un título No, yo necesito Estar conectada A la vida de Dios Porque yo soy hija Porque yo soy mamá Porque yo soy amiga Porque hay muchas cosas De mi vida Que necesitan producir vida Y no solamente Venirte aquí Y pararme aquí Y decir Estoy predicando Y necesito conectarme Con Dios Por eso es que Sabes Podemos Yo puedo conocer Muchas iglesias Puedo conocer Muchos ministerios Pero yo te digo A ti Tenemos en esta casa Lo que tú estás recibiendo Es algo puro Que viene de parte De Dios Porque son Personas que han decidido Pagar el precio Cuando yo estaba Sentada allá En la iglesia Miami Ayer Yo vi a mi pasora Predicar Yo no paraba De llorar Yo decía Eso es nuestro Eso es mío Ese depósito Que ella tiene Yo lo tengo también Porque ella es mi mamá Todo lo que tus padres Tienen Tú lo tienes también Y tenemos que ser diligente Porque eso es un legado Estar dependiente De que eso es un legado Que tú dejas a tus hijos Posiblemente Ellos no puedan ver No se acuerdan De muchas cosas Pero si van a recordar Tu constancia Yo puedo fallar En muchas cosas Pero en algo Que yo me Que yo me Que hago a propósito Es yo de saber De que hay un legado Que el día que yo muera Wow Yo sé que mis nietos Hablarán de mí O sea Yo hago cosas No para que me vean Pero en lo íntimo Yo sé lo que yo estoy Cocinando Con Dios En pocas palabras Wow Hay una urgencia Que tú dejes un legado De depender de Dios Te das cuenta Que a veces Hay familias Que se le conocen Por vicios Que se le conocen Porque hacen esto Porque los hijos Esto ¿Qué está pasando? Hay una desconexión En algún momento Algo se desconectó Y ya nos Y la vida No siguió fluyendo Y yo pienso Que esta enseñanza Como nuestro pastor La semana pasada Dijo Esto no va a ser Una enseñanza romántica Pero si es algo Que nos va a reflexionar Y poner fundamentos Básicos Que son profundos Digo básicos ¿Sabes por qué? Porque eso es Orden Y dependencia Y son cosas Que tú puedes alcanzar Que lo puedes hacer Y la palabra dependencia Te voy a describir Lo que Lo que Lo que Quiere decir En el diccionario Es una conexión Es una conexión Los propósitos de Dios El principio Del lugar De origen Wow Ese tiene que ser Tu lugar Te voy a leerte Lo que yo escribí El hombre tiene Que prevalecer En Dios Porque ese es Su lugar De origen Para vivir Una vida abundante Y cumplir Los propósitos De Dios Tiene que ser En Dios No fuera De Dios Esto Esto tiene que ver Con vida En primera de Génesis Capítulo 24 Dice Entonces dijo Dios Produzca a la tierra Seres vivientes Según su especie Ganados Reptiles Y animales De la tierra Según su especie A quien Le habló Dios A la tierra Y en el 26 Dijo Y dijo Dios Hagamos el hombre A nuestra imagen Y conforme A nuestra semejanza Y ejerza dominio Sobre las peces Del mar Sobre las aves Del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra Sobre todo reptil Que se arrastra Sobre la tierra A quien Dios le habló A quien A quien Entonces tú Eres el reflejo De Dios Si voy a decir Imitación Pero tú naciste De Dios Dios se habló A sí mismo No le dijo A la tierra Produzca el hombre Tú saliste De Dios Y la dependencia Tiene Es como Estar subordinado A algo A alguien Es a Dios No a hombre A Dios Se tiene que ver Con una autoridad Vivir sometido A la obediencia De quien De Dios Es La otra definición Es necesitar De la ayuda Y protección De otra persona Que es Dios Tiene que ver Con cuidado Y protección En Juan 5 30 dice Yo no puedo hacer Nada por iniciativa Mía Como oigo Juzgo Y mi juicio Es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Wow Te voy Y aquí La raíz del griego Dice hacer Es ejecutar Ordenar Realizar Iniciativa Que es Que nace Algo que nace De mí Que es mío Oigo Es recibir Un reporte Y entenderlo Juzgo Es distinguir Y decido Implica Es concluir Algo Decretar Algo Determinar Estimar Ordenar Busco Es la connotación Del hebreo Dice adorar O sea Cuando tú buscas Tú dices adorar Tiene que ver Con la voluntad En Juan 10 17 18 Dice Por eso el Padre Me ama Porque yo doy Mi vida Para tomarla De nuevo Nadie me la quita Sino que yo la doy De mi propia Bota Tengo la autoridad Para darla Y tengo la autoridad Para tomarla De nuevo Este mandamiento Recibí de mi Padre Wow Esto habla de un amor Que ese amor Te da respaldo En pocas palabras Cuando tú decides Depender de Dios Dios te da un respaldo Que eso es Oh my God Eso es algo que Es inminente Donde quiera Que tú vayas Tú sientes Pero por qué La puerta se me abre ¿Por qué? Porque tú estás Dependiente de Dios Tú no estás aquí Dependiente del IRS De ninguna fuente Extraña Si no estás Dependiendo de Dios Es como que En pocas palabras Tú tienes el sí Del cielo Es un sello celestial Entonces en ese día Tú tienes que verte Que te conviene Depender de Dios Porque cuando tú Dependes de Dios Tú tienes el respaldo De Dios Wow Eso es tremendo Y cuando tú tienes El respaldo de Dios Imagínate Dios Cubriéndote En cada paso Que tú des En cada decisión Que tú tienes que tomar Wow Yo sé que como padres Tú vas a querer Que tus hijos Tengan ese respaldo Entonces ese es el momento Yo siento que hay Un llamado urgente De parte de Dios A la iglesia Que tome su lugar Y diga Dios Yo decido Depender de ti Porque ante el mundo Esto pareciera Que es algo Tonto e ilógico Porque hay mucha gente Que no se quiere comprometer Con las cosas de Dios No lo quiere hacer Porque piensan Que van a perder su tiempo Piensan que van a perder Su libertad Pero que la libertad Que el mundo te da Es esclavizante Porque te lleva A depender de algo Siempre Pero a veces Pensamos Que depender de Dios Te hace a ti esclavo Y es al contrario Trae una vida Como dije antes Wow Que protege Tus generaciones O sea Es un respaldo Que te lleva A vivir Una vida abundante O sea Esto no es fingido Nosotros amamos Lo que hacemos Porque sabemos Wow De que el Dios Es que respalda Nuestras vidas Y tú como esposo Como hijo Como esposa Como novia Como amiga Amigo Como la etiqueta Que tú te quieras poner No hay mejor legado Que tú puedes dejar En tu vida Aunque tú tengas hijos No tengas hijos Porque Dejar legado No solamente Es tener hijos Wow Tú puedes afectar Tantas personas Esto no se limita Hijo Como dije En mi enseñanza Hace Creo que tres semanas Algo así Esto depende De más O sea Jesús tiene que sentir Que en ese día Dios está hablando Depende de mí ¿Te acuerdas La mujer La samaritana Que le dijo Jesús Wow Si tú sigues tomando Esta agua Volverás a tener sed Pero si tú tomas Esta agua Que yo te doy Búscalo Y dice Que yo tengo Para ti Nunca más Volverás a tener sed Y en ese día Usted dice Tú tienes sed De algo ¿De qué tienes sed? Dime ¿De qué tú tienes sed? ¿Cuál es tu necesidad Hoy? Porque Dios Quiere darte una agua Que te quite Toda ansiedad Toda sed Eso es lo que Dios Quiere hacer Y esta serie De legado Wow Estas son cosas Que Dios Está estructurando En tu vida Que tus hijos Dirán Mi mamá Vivió esto Mi tío Vivió esto Él practicó Esto Estas son cosas Que wow Yo decía Dios Esa semana Yo la pasé Con esa palabra Dependiente 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 Y yo quiero depender No me quiero resistir Y a veces Nos resistimos A ser dependiente De Dios En Juan 5 19 Al 21 Dice así En verdad En verdad En verdad Os digo Que el hijo No puede hacer Nada Por su cuenta Pues el padre Ama al hijo Y le muestra Todo lo que Él mismo Hace Y obras Mayores Que estas Le mostrará Para que Os admiréis Porque así Como el padre Levanta a los muertos Y les da vida Así mismo El hijo También Da vida A los que Él quiere Esto habla Como de un respaldo Porque yo estoy Wow Yo he decidido Habitar en ti Yo he decidido No salirme de ti Es como Jesús En poca palabra Se está diciendo a ti Por mi actitud De yo poner mi vida En dependencia Del padre Él me ama Y me respalda Con dirección Del espíritu Y me da poder Para hacer milagros Como yo he decidido Amar al padre Como yo he decidido Dar mi vida Él me respalda Si tú andas buscando Que cosas Se te den En tu vida El camino Es la dependencia En Dios Si hay cosas Que no se te ha dado La ecuación Es la dependencia Dios respalda A los que A los que Dependen de Él Yo lo sé que sí Porque yo lo he visto Y espiritualmente Hablando La dependencia Es significado De madurez Simplemente Es madurez Llegar a un entendimiento De decir No mi voluntad No la tuya Decidir caminar Y decidir Yo dependo de ti Yo decido Depender de ti Pero depender de ti No es solamente Con palabras Son con hechos Congruentes Que demuestren Que tú estás Siguiendo a alguien Que estás siguiendo Las órdenes Que se te está dando No de un ser humano Sino de Dios Ahora Si Dios te va a hablar A través de tus autoridades Y esa es la obediencia Pero Dios Dios no quiere Que tú te alejes Dios quiere Que permanezcas En una familia En un hábitat En un ambiente Donde tú vas a recibir La vida Pura Donde tú te conectes A la vida Que Dios tiene Para ti La dependencia Es simplemente La vida Que Dios te quiere dar Y es como Que yo quisiera Despertemos Despertemos Yo siento Que hay una urgencia De parte de Dios Decirte Vive la vida Que yo diseñé Para ti No te conformes Con menos ¿Por qué te vendes Tan barato? ¿Por qué depender De algo Que es artificial? Siento que eso Que sonaba En mi vida Esta semana Si hay cosas Que yo quería Que se dieran Pero no se dieron Y yo siento Que a través Cuando tú sientes Esa pared Que como que Se te cierra En la cara Es Dios Diciéndote Yo quiero Que tú dependas De mí Cuando cosas No se dan A tu manera Cuando no salen Los cálculos Y es Dios Acuérdate Soy yo Diciéndote Yo quiero Que tú dependas De mí Quizás tú necesitas Un reboost Espiritual Donde tú tengas Un avivamiento Donde tú decidas Wow Comprometerte Con tu familia De que tú vas A dejar un legado Que tú no vas A ocupar Una silla más Que tú no vas A ser un padre más Que escucha A sus hijos Que llegan A la iglesia Perdón De la escuela ¿Cómo te fue? Ok, bien Tú vas a ser Intencional En pasar esta Bruta Tú vas a ser Un atleta Pero bien formado Como la imagen Que puse Cuando yo prediqué La otra vez Tú no vas a ser Aquí un gordo Obeso Que no le importa Que la familia coma No, tú te vas Tú te vas a encargarte De que tu familia Coma bien De que reproduzca La vida de Dios De que tus hijos Vivan la vida Que Dios ha diseñado Para ti Y esto no he comprado Esto está en nuestro corazón Esto es un ADN Yo le decía a las mujeres Ayer Cuando terminó la conferencia Yo le decía Ese es nuestro legado La pastora hablaba Del legado Hablaba de sus hijos Y yo decía Tenemos algo precioso Tenemos esa cuenta bancaria Celestial Que Dios ha depositado En nuestras vidas Tomas el código Saca el dinero Utilízalo En pocas palabras Esto del legado Es eso Te estamos dando llaves Te estamos dando Acceso Para que tú entres Para que tú vivas La vida que Dios Tiene diseñada Para tu familia Para ti Y esta madurez Que refleja Tú depender de Dios Wow Te hace a ti débil Ante el mundo E inmaduro Propoderoso en Dios En Juan 21 18 dice En verdad Ok En verdad En verdad Te digo Cuando eras más joven Te vestías Y andabas Por donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Y otro te vestirá Y te llevará A donde no quieres Donde no quieras Y el 19 dice Esto dijo Dando a entender La clase de muerte Que Pedro glorificaría Que Pedro glorificaría a Dios En ese día Tú tienes que Tú tienes que verte así Yo te voy a pedir Que hagas algo profético Que tú extiendas Tus dos manos Yo no puedo Porque tengo la mano Con un micrófono Entonces Tú tienes que extender Tu mano Para que Dios Wow Imagínate Wow Imagínate que Jesús Te está hablando Dice En verdad En verdad Te digo Cuando seas Más joven Te vestirá Te vestías Tú en tu inmadurez Cuando eras joven Cuando no sabías Los caminos de Dios Tú mismo te vestías Tomabas tu propia Decisión Tú eras dependiente A tus propias Decisiones Pero ahora que eres maduro Ahora que has recibido La vida de Dios Ahora que has decidido Habitar En el edén de Dios En la vida de Dios Extenderás tus manos Y Él te vestirá Y te llevarás Donde no Donde tú no quieres Sino donde Él quiere Entonces tú tienes que verte Espiritualmente Que tú estás Con tu familia Extendiendo tus manos Y así Dice que Que Jesús En poca palabra Le predijo Pero como iba a morir Y en ese día Dios te dice Tú tienes que morir A cosas Extiende tu mano Y sé que muchas personas No quieren morir Se rehúsan A entregar Esa voluntad Wow Imagínate Tú sabiendo Que tú vas a morir Y te dice Pon tus manos Para ser crucificado Porque eso Es lo que le esperaba Pedro Ser crucificado Y en ese día Dios dice ¿Qué es lo que tú Tienes que entregar? Para que sea crucificado Algo tiene que morir hoy Esa dependencia a cosas Esa dependencia a cosas Que te limita A traspasar este legado A que tú seas conocido A alguien Que ha dependido de Dios En toda exención De la palabra O sea yo decido Ir a la cruz Crucificar lo que se tenga Que crucificar Y crucificar esta independencia Que me limita A yo vivir la vida Que Dios tiene para mí Ese es mi anhelo En mis entrañas Para ti Que tú en ese día Decidas como Pedro Que te acuerdes De esta visión Que Pedro Extendió sus manos Y yo leía No, ahí no lo dice Pero dice que Él se rehusó A morir Como Jesús murió Porque se sentía Indigno de morir Y pidió Que él fuera crucificado Con la cabeza abajo Porque si yo no soy Digno morir Como murió Jesús Como murió mi maestro Yo siento que es eso Cada persona Debe escoger Depender de Dios Pero es algo Que Dios no te puede Esforzar a hacer Es algo Que tiene que salir De tu corazón Yo decido Hacerlo Y cuando te digo Que no puede ser Forzado Hay muchas personas Que se han dejado Llevar Por otras personas Y se han desviado Y ha empezado A depender De otras personas Personas que se han Desconectado De la iglesia Que se han Desconectado De la vida Y tú ves Esas personas Después Un año Dos años Son hijos Huérfanos Que andan Que hagan Vagamundo En la calle Se puede decir Sin padre Sin vida Dice ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado Es que ellos Se desconectaron De una fuente De vida Tú llegas A este lugar Y tú te conectas A lo que Dios Tiene para tu vida En pocas palabras Es como tú vienes Aquí a recibir Un booster O sea Ya tú vienes Tú tienes Todos los elementos Como dije También Tú tienes Todos los elementos Tú tienes Todo para hacer La receta Tú lo tienes Todo Tú llegas A este lugar Es Dios Yo conecto Todo lo que yo Tengo A tu vida Para que reproduzca La vida De Dios Y cuando yo Cuando yo decía Esta predica Yo decía Pensaba en personas Que se han dejado Desviar Por corrientes Extrañas De personas Del mundo Y han descuidado Sus familias Solamente Por vivir La independencia Que se merecían Y han abandonado La dependencia A Dios Imagínate Que tus hijos Acarren eso Solamente porque Tú no decidiste Depender de Dios Porque Por el que dirán Mi familia Pensará Que estoy loco Pensarán Que Que ya yo No pertenezco A esto Te vas a convertir Quizás En un extraterrestre Pero te voy a decir Una cosa No hay nada Más poderoso Que alguien Viviendo los propósitos De Dios Tú conectados A lo que Dios Tiene para tu vida Entonces tú seas De 10 años 5 años 10 No sé A cualquier edad Esta vida Tiene que Tiene que reproducirse Tiene que vivirse Tiene que ser Mostrada En cada momento Cada etapa De tu vida Y créeme Que eso no se puede Falsificar Esto Se tiene O no se tiene Esto no se puede Lo de Dios Es puro Lo de Dios No es diluido Esto es puro Está o no está Y la señal Es Número uno Como dije ahorita La madurez O sea es Sales tú corriendo En el momento Que te tienes que decir Ok yo tomo La decisión Por mi familia Por mi esposa Te tomo la decisión De que aquella Un cambio De que mi vida No sea igual Someter mi vida En obediencia Y Jesús Describe la vida Abundante De una manera Extraordinaria Describe que la vida Abundante Es conocer a Dios Al Padre Celestial Esa es la vida Abundante Que tu vida Refleje cada momento A quien tú Estás despendiendo En pocas palabras Se tiene que notar Quien es tu papá Quien es tu mamá Se tiene que notar Y Jesús vino A conectarnos A esa fuente Porque no conocíamos Fuimos desconectados Para vivir esa vida Y cumplir los propósitos Que Dios tiene Para tu vida Para tu vida Y para mi vida Y no conocer Quien tú eres Te impide vivir Esa vida Nuestro pastor Hablaba De ese gobierno De la vida De Dios Se tiene que reproducir Este propósito De Dios Se tiene que Traspasar En el Salmo No está acá En el Salmo 127 Uno dice esto Si el Señor No edifica la casa En vano Trabajan los edificados Lo que edifican Si el Señor Si el Señor No guarda la ciudad En vano Vela El que guarda Podemos hacer Muchas cosas De nuestra fuerza En nuestra dependencia Al mundo Pero cuando tú Dependes de Dios Es Dios El que edifica Las cosas Y esas cosas Durarán Tu vida Durará Yo sé Que las pruebas Y situaciones Que viven Te van a fortalecer Y te van a hacer Alguien más sabio Pero cuando tú Termines con estas pruebas Yo sé Que el terminado El edificio Quedará Wow Que ha sucedido acá Que pasó Aquí tuvo que haber algo ¿Quién hizo esta obra maestra? Y ese eres tú Dios en ese día Te quiere hacer espaldo El Salmo 91 Es un poco largo Pero yo pienso Que ese tiene que ser Tu escudo Para toda situación Y tu casa Tiene que estar arropada Tu vida Tiene que estar arropada El Salmo 91 Y yo lo voy a leer Es un poquito largo Pero yo pienso Pero eso solamente habla De la dependencia Y la protección Que viene De parte de Dios Por tú Depender de Él Yo declaro Que tú tienes Un acceso Que esa manguera Nunca se cortará Que tú decides Tomar la decisión De conectarte A los propósitos De Dios Y catapultar Lo que Dios Te ha dado Reproducirlo En tu vida Vivir una vida Auténtica Real Que produzca Frutos genuinos Que la constancia Y la fidelidad Sean cosas Que salen De tu vida Así Sin tener Que empujarlos Wow Esos emojis Que salen Fidelidad Constancia Persistencia Y yo te pido Que tú te pongas Este abrigo De Salmo 91 Sobre tu vida Y que no Que lo abres 91 En tu casa Y que coja polvo No Que tú lo profetices Que tú lo abres Sobre tu vida Esto tiene que ser Un remanente Esto te tiene Que llevar A decir Señor Yo quiero vivir Esto Yo lo quiero Recibir Y este Salmo 91 Habla de alguien Poderoso De alguien Que puede Más que tú De alguien Omnipotente Wow Eso es poderoso Pastor Raybo Voy a empezar A leerlo Yo quiero Que tú lo vivas Para ti Que tú lo decretes Para tu vida El que vive Bajo la sombra Protectora del Altísimo Y Todopoderoso Dice el Señor Tú eres mi refugio Mi castillo Mi Dios En quien confío Solo Él puede Librarte De las trampas Ocultas Y plagas mortales Pues Él te cubrirá Con sus alas Y bajo ellas Estarás seguro Su fidelidad Te protegerá Como un escudo No tengas miedos A los peligros Nocturnos Ni a la flecha Lanzada de día Ni a las plagas Que llegan Con la oscuridad Ni a las que destruyen A pleno sol Pues mil caerán Muertos a mi izquierda Y diez mil A tu derecha Pero a ti Nada te pasará Solamente Lo habrás De presenciar Verás a los malvados Recibir su merecido Ya que has hecho El Señor Tu refugio Del altísimo Tu lugar De protección No te sobrevendrá Ningún mal Ni la enfermedad Llegará a tu casa Pues Él Mandará Sus ángeles Te cuidarán Por donde quieras Que vayas Te levantarán Con sus manos Para que no tropieces Con piedra alguna Podrás andar Entre leones Y monstruos Y serpientes Yo le pondré Yo le pondré A salvo Fuera del alcance De todos Porque Él me ama Y me conoce Cuando me llame Le contestaré Yo mismo estaré Con Él Lo libraré De la angustia Y lo colmaré De honores Y haré disfrutar Una larga vida Y lo haré Gozar De mi salvación Cuando me llame Le contestaré Esa es la palabra De Dios Cuando tú le llames Él te va a contestar Ese es el legado Que Dios quiere Para tu vida Quizás hay muchas personas Miembros de tu familia O tú mismo Llamando Y sientes que no hay Respuesta Pero Dios te dice Llámame Yo te voy a contestar Vivimos en un tiempo Donde hay Tanta inseguridad Cuando me moriré Que pasará con mi vida Vendrá alguna enfermedad Cuando me vienen a atacar Hay mucha inseguridad Estamos viviendo Tiempos cruciales Donde las personas Se sienten inseguras En todos los ámbitos Pero Él es tu protector A tu mano derecha Él es tu abrigo Él te dará La habilidad De vivir Largos años Para gozar De mi salvación Dios te permitirá Vivir Ese gozo Te permitirá Vivir una larga vida Yo no me moriré Yo viviré Y contaré Las bondades De Dios Y este Salmo 91 Te pido que te pongas De pie Es el llamado De Dios Hacia tu vida Yo no sé Si tú sientes Que Dios Que Dios Te está llamando Que Dios Te está hablando Y te dice Yo quiero desconectar Toda amargura artificial De tu vida Aunque sean muchos Los dolores que tengas Pero llegó El que tiene la medicina Para sanar Toda herida Y siento que quizás Hayan heridas Del pasado Que tienen que sanar Pero si siento Que Dios Te dice Es aquí Yo hago algo nuevo En tu vida Hoy Decide ser un valiente Y tomar un paso Adelante Y extender Tus manos Y decir Dios Yo decido Dejar un legado De dependencia En mi vida Yo decido Depender De que tú Tienes Todas las herramientas Para yo vivir La vida Que yo requiero Que yo si puedo Vivir Pero en ti Quizás hay cosas Que no se han Desarrollado todavía Y tú dices Hay limitaciones Pero en la vida De Dios El conducto De Dios No está Wow No está tapado En este día Imagínate Dios Dándote Todos los nutrientes Que tú necesitas Y llevando Tu vida Porque todo aquel Que ponga su vida La ganará Y en este día Eso es lo que Dios Quiere hacer Dios quiere Que tú des un paso Y diga Yo decido Dejar mi dependencia Mi independencia Humana Sin pocas palabras Yo suelto Toda dependencia De hombre Y decido Abrazar la dependencia Que viene De Dios Padre Por muchos años Muchos tiempos Señor Hemos dependido De cosas artificiales De cosas Que no han dado Alimento Señor Que no han producido Aún más sed Aún más hambre Más necesidad Pero tú dices En nuestras vidas Pero ha sido Señor Por falta De humillación Porque tú resiste Al soberbio Pero tú exaltas Al humilde Aquel que se humilla Y en este día Humillamos Toda dependencia Humana Toda independencia Que nos lleva A pensar Que somos Inmaduro Pero en este día Abrazamos Tu dependencia Señor Decidimos Abrazarla A ti Me quiero acercar A ti No hay nadie Como tú Solo en ti Confiaré Me quiero acercar A ti Me quiero acercar A ti No hay nadie Como tú Así es Decide acercarte Decide acercarte Acércate 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 A la fuente Acércate Me quiero acercar Oh si yo decido A ti A acercarme Me quiero acercar A ti No hay nadie Como tú Solo en ti Confiaré Mi gran anhelo Es adorarte Con devoción A ti A ti me rindo A ti me rindo Es digno De adoración La pastora Sandra Oraba 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 El Señor está demandando De nosotros Esa rendición Sin rendición Es imposible Hacer la voluntad De Dios La Biblia La Biblia La Biblia nos dice Resistí al diablo Y él huirá De vosotros O sea Nuestra resistencia Tiene que ser Ante el enemigo Ante aquellas cosas Como decía La pastora Sandra De las cuales Quizás hemos Sido Codependientes Por muchos años Sabes Hay codependencia Hasta en las emociones El Señor Esta mañana Ha estado Derramando Que haya Desprendimiento En nosotros Para que pueda Venir el paso De nosotros Depender Absolutamente De él De él Cuando ella Decía El Juan Cuando Jesús Dijo Ahora mi vida No me pertenece A mí Le pertenece A él A mi padre Al que me mueve Al que me dirige Al que me ha puesto Donde me ha puesto Nadie me quita La vida Yo de mí Mismo la pongo Pero que pasa Cuando eso No está claro En nuestra mente Le damos La oportunidad En el mismo A que nos mueva Como títeres Hoy el Señor Anhela Profundamente De más de lo que tú Y yo pensamos Darnos las cosas Que él tiene Ya para nosotros Pero no puede Encontrar resistencia En nosotros Él nos dio Un libre albedrío El cual nunca Tocará Él necesita Que nosotros Digamos Padre Me rindo Me despojo De todo aquello Señor Que me Acarra De lo que es Incorrecto Aquello Señor Que me Que me ha alejado Por años Caminar En el propósito Eterno Tú me ves Aquí sola Pero mi esposo Y yo Decidimos Ir en contra De las corrientes Y de aquello Que nos quiere Contar Constantemente A lo Incorrecto Hoy el Señor Anhela Y vamos a hacer Esta oración Porque el Señor Ya preparó Todo el ambiente Para que eso Se dé En ti Padre Vamos a orar Decido Señor Depender Solamente De ti Me despojo De todo aquello Señor En lo cual Había querido Confiar Que no venía De ti Señor Más Hoy Señor Decido No hago Resistencia A lo que Tú quieres Hacer En mí Gracias Señor Por dos minutos Me quiero Referir A las Personas Que llegaron Por primera Vez A este Lugar Por mucho Tiempo Habíamos Pensado Que por hacer Cosas Buenas Obras Buenas Nos ganaríamos El cielo Pero la verdad Es esta Que hubo Uno que pagó En la cruz Del calvario Para que tú Y yo Tuviéramos La vida Eterna Y ese es El llamado Que el Señor Te hace Hoy He aquí Yo estoy A la puerta De tu corazón Y llamo Si oyes Y abres La puerta Él no la puede Abrir por ti Tú tienes Que abrir La puerta De tu corazón Y permitir Que él entre En tu vida Y cenaré Contigo Lo cual quiere decir Tendré intimidad Contigo Caminaré Contigo Y te ofrece Salvación Y vida Eterna Si ese eres Tú Levanta Tu mano Queremos Orar Por ti Dios Te bendiga Alguien Más Que levanta Su mano Que Dios Te bendiga Vamos a orar Juntos Vamos a acompañarnos A ellos Como iglesia A entregar Toda su vida Al Rey de Reyes Y Señor De señores Padre yo te doy Gracias Señor Por todo lo que me has Ofrecido Señor Gracias por Perdonar Mis pecados Pasados Presentes Y futuros Hoy entrego Toda mi vida Todo mi ser Y te doy El permiso De que seas El Señor De mi vida Y gobernador Gracias Dios Hoy me considero Un hijo Tuyo Una hija Tuya Que a ti te doy Toda la gloria Toda la honra En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Dar un aplauso Al Señor Por todo lo que hizo Por todo lo que hará En tu vida Le pido al Espíritu Santo Que durante esta semana Continúes susurrando Esta palabra Que la pastora Sandra Trajo hoy A tu oído Y tú la tomes Por obra Yo oro Y creo Que tú no serás Un oidor olvidadizo Que tú pondrás Por obra Que el Espíritu Santo Es tu maestro Es tu consejero Y te recordará Todo lo que el Señor Ha provisto para ti Que Dios los bendiga Hay un anhelo Muy grande En el corazón de Dios Y es que sueltes Toda dependencia humana Y que empieces A depender de Él Para que pueda mostrarte Todas las bendiciones Que Él ha preparado Para tu vida Si esta enseñanza Fue de bendición Te invito Que hoy te unas A nuestro canal de YouTube Dándole click A la campanita Para que pueda saber Todo lo que pasa En nuestra casa Feliz día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!